el día de hoy vamos a ver hasta este tema de 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 lecciones este y mañana todos estos mañana vamos a platicar contador Oscar de mis queridas sociedades cooperativas de producción que yo sí las fomento de manera legal aquí en Puebla que no me digan que no me cuenten las han comentado no es ese nombre no es el pecado no es el pecador es el pecado aquí se anduvieron comentando muchas sociedades cooperativas de producción de las dos opciones piratas de todo esto vamos a estar hablando de manera abierta pero contador a todo precisamente el tema con fundamento vea el dicho que acabo de decir no que no nos digan que no nos cuenten porque a lo mejor nos mienten en la materia fiscal que es al final de cuentas lo principal lo mero mero es muy importante tener todo esto bien fundamentado este esta bolita lo va a tener que andar moviendo para todos lados por lo que veo pero no hay planeación en el tiempo hacer las cosas con tiempo así de fácil no como mexicanos contadora no como la costumbre que tenemos mexicanos toda última hora y en la decidida ahorita que llegué al aeropuerto de la ciudad de méxico contadora porque está tan seria contra la atropellaron ayer o que ahorita que llegué al aeropuerto de la ciudad de méxico estaban ahí los telefonistas voy a decir que que tiene que ver eso pues lo pongo como mexicano no en en ahí haciendo en frente de lo donde está mexicana lo que los restos de mexicana ya yo fui especialista de concursos mercantiles mire ahí donde estaba mexicana estaban los telefonistas con una cara que que va a arruaros no hago la expresión contra porque va a decir que el control de chihuahua con un majadero cinco razones al revés si o sea pongan a trabajar en gratos y estaban ahí bueno lo comento porque a mí me sorprenden ese tipo de cosas porque allá en el norte son rarísimas que sucedan y vean todo lo pues este lo importante en una empresa pongo un ejemplo luego en materia fiscal lo vamos a ir viendo más adelante con el debido fundamento en las sociedades anónimas que mañana vamos a ver las sociedades mercantiles cuando queremos constituir una sociedad mercantil vean el vicio que tenemos cuando queremos hacer una sociedad aquí nada más tenemos para efectos mercantiles la sociedad anónima y mañana vamos a ver o me voy a estar adelantando los comentarios la sociedad anónima fiscalmente es un suicidio y por eso yo no me dedico a llevar contrales mire las uñas como las tengo que me mantengo esto lo agarré cuando traje las maquiladoras en mexical y por eso dije de ese río agua jamás vuelvo a por ese río agua jamás vuelvo a ver y entonces vamos a ver y entonces las sociedades anónimas si nos ponemos a ver son las únicas que tienen que pagar impuestos ICR que es el principal impuesto lo tienen que pagar conforme lo que se facture son las únicas que hasta la fecha no están en flujo de efectivo vean cómo la autoridad está intercada en el estado de cuenta bancario porque licenciada el estado de cuenta bancario es el único o de los pocos documentos que los contadores no le podemos maquillar lo que está ahí ya se quedó para siempre bueno aquí para siempre son cinco años aunque ahorita vamos a ver más adelante una excepción que hay de diez años o de catorce años en la contabilidad entonces a lo que voy vean en planeación en planeación fiscal Oscar en junio por ejemplo bueno ahorita en agosto todavía vamos a decir este tenemos el elmentado el famoso porcentaje ¿no? de coeficiente de utilidad eso explíquenselo a un dueño de una empresa y díganle que este año tienen que pagar coeficiente de utilidad conforme al 2012 ¿estoy correcto o no? sí porque en el 2013 tuve pérdida en el 2014 también pérdida entonces el que y se supone que si traigo el 2012 es porque hubo utilidad ¿no? entonces va a decir el dueño de la empresa ¿cómo que tengo que pagar impuestos sobre el 2012? esas son de las cosas raras de terminologías bueno en una planeación es de que ya sabemos que el ICR con todo lo pagamos en los pagos referenciados ¿no? ¿sí? ahí los pagos referenciados tecleamos lo que se facturó y auto y el el coeficiente ¿no? que debe coincidir con el que viene en el DEM en la hoja informativa creo que es la tercera hoja ¿no? ¿sí? entonces automáticamente el sistema de este pagos referenciados saca la la fórmula ¿no? para que el ICR que salía a cargo dice ayuda bueno ¿qué sucede? ¿qué sucede? si ahorita en junio julio ahorita ya en 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 agosto este estuvieron haciendo pagos provisionales de ICR hay cuadraditos conforme al a la reglita del coeficiente esto que estamos hablando cuadraditos entonces resulta que aquí la contadora verónica en la empresa donde emplea o en su despacho tiene clientes y ya pagó 300 mil pesos de ICR de enero a julio que agosto no se declara ¿no? de enero a julio ya pagó de ICR pero ya sabe por planeación conociendo la empresa de fondo ya sabe que en la declaración anual le va a dar pérdida pérdida fiscal ¿sí? entonces pues es es bueno y lo vamos a ver más adelante en fundamento como planeación de que hay una jurisprudencia tanto de colegiado de circuito bajo de la corte como de tribunal fiscal de la federación y las dos son en el mismo sentido las jurisprudencias ¿qué dicen? la vamos a ver ahorita más adelante la jurisprudencia dice en efecto el fisco las autoridades dicen si pueden revisarnos pagos provisionales en una auditoría ¿qué son autoridades? ¿quiénes pueden revisar pagos provisionales? el estado o el SAT o el INM no como el INM si se da entonces por eso dicen las autoridades si nos pueden revisar y eso lo sabemos en cualquier momento ahorita nos podrían revisar pagos provisionales ¿cuánta ahora? abogada licenciada ahorita nos podrían revisar pagos provisionales ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo nos podrían revisar pagos provisionales? los que estén vencidos o sea hasta julio que ya se venció en agosto agosto todavía no hasta ahí nos podrían revisar entonces resulta que este dice dice el colegiado y también el tribunal que sí sí pueden revisar pagos provisionales pero en esa revisión no pueden determinar crédito fiscal en pagos provisionales ¿por qué? porque el ICR es anual hasta el anual si en anual licenciada le sale por pagar ya se fregó o perdón como dicen los españoles aquí la palabra la mejor se malinterpreta pero en España es bien común estamos en México y en Puebla pues ya nos jodimos este tiene que devolverse los pagos mensuales y corregido pero ¿qué sucede? con el primer ejemplo que estoy poniendo usted planea este en la empresa y resulta que le va a dar pérdida y vea lo que dicen los pagos provisionales bueno vamos a ver no sé si el no, mañana vamos a empezar a los no deducibles que es el artículo 28 que yo creo que es el artículo más famoso ¿no? de la ley ICR junto ahora a los no deducibles yo le llamo los gastos deducibles de los no deducibles irónicamente dentro de los no deducibles hay gastos deducibles aquí se trata de ver todo del lado de la empresa de nosotros pero nada pirata está claro entonces la fracción 1 del 28 dice irónicamente que los pagos que hagamos de ICR son deducibles irónicamente vean por eso el ICR no es un gasto en contabilidad no se registra como gasto en el DEM va al último después de que terminamos la utilidad en la conciliación se suma ¿sí o no contador? los pagos provisionales vea vea irónicamente por pagar ICR tiene que volver a pagar ICR sí porque el ICR que pagó eso de 300 mil es no deducible va a ser no deducible en la anual lo tiene que meter en la conciliación en la anual como no deducible entonces automáticamente esos 300 mil pesos pues sáquenle el 30% 90 mil pesos eso explíqueselo al dueño por eso nuestra responsabilidad es explicarle las cosas a los dueños con peras y manzanas y que ellos tomen las decisiones no nosotros vean desde dónde me expliqué el ejemplo de dónde va la planeación entonces vamos a ir viendo así todos estos ejemplos a detalle entonces este y aquí hay otros ejemplos este las las vean las tres elementos fundamentales de la planeación las exenciones en IVA no es lo mismo tasa cero que que exento la gran diferencia es que si tenemos una actividad exenta como la venta de libros no podemos hacer valer el IVA de gastos acreditarlo la reglita ya sabemos como contadores tenemos que tener los dos siglos del otro lado por eso los de tasa cero si pueden solicitar devolución los exentos no este ejemplos de de reducciones vamos a ver mañana como ejemplo en el sector agrícola en el sector primario la sociedad de producción rural ese risorio encontrarse en la central de abastos pues una sociedad anónima con todo si tienes tu despacho y asesor las empresas y tienes una sociedad anónima en el centro de abasto tu vas a poner un coscorronazo como el que le ponía a don Ramón al chavo del ocho si a nivel comercial vamos a ver una lámina mañana de todo lo que se tiene que hacer fiscalmente con la sociedad anónima del mugroso explíquela en una empresa que es ajuste anual por inflación en español que es ajuste anual por inflación a ver pagar impuestos por deudas por pasivo ese es el o no irónicamente necesitamos dinero en las empresas necesitamos endeudarnos para comprar maquinaria inversión eso es pasivo el pasivo causa ese impuesto es el ajuste anual por inflación pero explícaselo eso así al dueño a ver así están los impuestos en nuestro apellido entonces en la sociedad de producción rural como el sector primario como sociedad máximo 10 socios les ponemos el tope de 10 salarios 200 salarios y esos están de reducción no es exento vamos a ver el día de hoy la problemática de la enorme confusión contadora hablando de exentos con lo de los ingresos exentos que es más la rumulología es más el chisme que lo que debemos leer en las leyes y el diferimiento no pagar ahorita sino después en depreciaciones si adquirimos un bien hoy vamos a ver en el latín 431 de la ley de la ley de la ley de la ley que nos da la opción de que si adquirimos un bien hoy nosotros podemos decidir si lo empezamos a depreciar en el ejercicio que se adquiere o en el siguiente contadora económica si traemos mucho pérdida para que metemos gasto ahorita dejemos esa depreciación para después la diferimos ahí vamos a ver en depreciaciones ya sabemos que si no depreciamos en el ejercicio lo que no se depreció se pierde pero ahí vamos a ver en el 31 en la fracción quinta dice que si se deprecian porcentajes menores entonces el equipo de cómputo yo lo puedo depreciar al 30% lo máximo ¿no? ¿sí contador? ¿puedes sonar al contador? aunque yo soy muy malo yo te les estoy preguntando si ya mañana ni me voy a acordar el equipo de cómputo lo máximo lo podemos depreciar hasta el 30% pero si ahorita traemos mucha pérdida ¿para qué le metes gasto a la a la a la empresa entonces se puede se puede optar dice por porcentajes menores o sea programa programa la depreciación en la pérdida ¿hasta cuándo te va a durar? en planeación y por lo tanto el gasto ¿cuánto lo puedes diferir? yo podría sacar la decir ese un millón de inversión en equipo de cómputo un millón este en lugar de meter los 300 mil ahorita al máximo de 30% yo decido que al 10% entonces te llevas difieres el gasto para después y una forma de soportar esto que dije de que yo decido en las sociedades pues para eso está el consejo de administración hay que hacer las actas del consejo de administración y que ahí se plasme somos un paisante ecológico todas las operaciones en nuestra contralia las tenemos que tener con papel o sea le estamos dando en su mouse a los árboles o no o si no Omar dime una operación contable o asiento contable que no lleve un papel como comprobante a ver aquí va a estar como no sé si algunos se acuerdan en los todavía finales los 70 es el programa ese tan 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 que los encerraban en una cabina de plástico era la pregunta es algo irrisorio dime una operación contable que no tenga comprobante en papel los préstamos que se le hacen a las empresas pues si mete la lana al banco en una auditoría no tienes nada en la empresa todo el mundo sabe que es un préstamo no tienes ningún comprobante que es el contrato de mutuo te la van a hacer presuntiva dime un ejemplo el que a ver la depreciación tiene que tener el papel el papel de trabajo donde hizo los cálculos las aportaciones de capital esto lo vamos a ver más adelante eso es muy común aportaciones de capital y vuelvo a repetir ¿cuál es? cargo avanto contra capital y hacemos el asiento y todo el mundo sabe que es una aportación y si es cierto si fue una aportación pero conforme la ley general de sociedades mercantiles la ley de origen ahorita vamos a ver la jerarquía en la práctica pues tenemos que respetar lo que dice y que dice en el caso de aportaciones de aumentos de capital que el acto tiene que ser protocolizado en acta de asamblea extraordinaria ahí está el papel ante notario y en el registro público de comercio un papel con dos tres ayotes hagan la operación nada más cargo a bancos con capital social y si todos sabemos hace el libro con todo pero no lo protocolices como dice la ley general de sociedades mercantiles en una deutería esa lana que entró al banco no la tienes comprobada presuntiva ingreso y el ingreso de manera fantasmagórica yo me estoy alejando de la cama me estoy tratando de esconder el ingreso no se cree ni me había fijado el ingreso ese ingreso sopresivo pues agárrate ahí nomás no lo declaraste 55% de multa mínima más los recaudos y accesorios y aparte te vas ya desde ahorita en agosto vas a tener dos regalos de sorpresa de santo claus el ICR el 30% y el IVA el 16 mira el 46 ahí nomás en la práctica cuando vamos a la universidad iba a decir escuela no, no, no a la universidad cuando vamos a la universidad aquí yo veo la contada que era como de 94 95 en promedio no, en promedio de calificación no, no el año en que salió pero vean pues te dije 94, 95 con la cara que me pone me está diciendo sí o no en la universidad verónica leía todos los días por eso el examen llegaba bien filosa es el estudiar pero en la práctica el hábito de no leer por eso como mexicanos Oscar nada más leemos un libro al año en promedio yo creo que ni eso entonces la interpretación con el razonamiento para poder planear vamos a ver un ejemplo la facción tercera mañana Oscar en los no deducibles de los obsequios y a mí me enseñaron yo estudié en la maestría en impuestos en Mexicali y uno de mis grandes maestros el doctor Osvaldo Reyes Mora él me enseñó Oscar a leer con comas y leer en voz alta no es pena ni vergüenza leer así de manera posada y como hay palabras que cambian todo ¿eh? ¿vale? o una coma en la coma significa no tenemos que ir allá a tercera de primaria ¿eh? que lo que sigue tiene que ver con lo anterior pero es algo ya diferente en la coma el punto de seguido otro párrafo entonces así leer de manera paulatina y vamos a ver muchos ejemplos de que una palabrita en la práctica la hacemos otra entonces somos muy amantes de los supuestos de los inventos eso y veo ahorita que es lo que está predominando es la autoridad del SAT Oscar porque no hubo reformas este año porque les pega el chicle con la resolución misilánea con criterios de ventanilla los no vinculativos y yo veo ya si nos ponemos a ver el fisco también legislando con Facebook entrevistan a la Aristóteles y lo que dice hay colegas que hasta suben en el Facebook hojas membretadas de los despachos y hasta le ponen es su obligación y es cuando todo es resolución misilánea vean como ejemplo lo de la contralia electrónica ¿qué se escucha ahorita Oscar de la contralia electrónica? en comparación hace cuatro meses no hace cuatro o cinco meses andaban los cursos hasta reventar es puro negocio y ahorita que se escucha ya pasó el ronrón del envío de la contralia y la balanza de la contralia es irrisorio mensual porque le dice res anual ¿para qué quiere el fisco una balanza mensual? bueno ahí va cuentas claras y amistades largas ¿no? en la balanza viene el flujo efectivo para la mayoría de contribuyentes que están en flujo efectivo ¿no? ¿o sí? en la balanza vienen los pagos provisionales ¿cómo tener los pagos cómo poder tener los pagos en una ciudad anónima? y no faltó un colega que todavía me dice no es que para comparar cifras o sea no me ayudes compadre lo correcto y eso se está en razón el año del SAT es una balanza anual por el ICR lo mero mero es el DEM lo que declaremos fiscalmente se consiente cuando lo que declare es más ¿cuántas contabilidades cuadran con el DEM? de uno a cien la verdad ya se quedó bien seria son raras ¿no? o todas Oscar ¿todas las balanzas de la contabilidad cuadran con el DEM? ahí la dejo ahí la dejo ya no me contestó dudó entonces este miren lo que estoy comentando aquí puse la raya 01800 Satanás o sea no hablen es una tontería hablar al 01800 pague, pague y pague le van a decir ahí los supuestos los chismes la rumología lo que estoy diciendo miren lo que abunda y las leyes ¿dónde están las leyes? aquí está la jerarquía que esto es de la práctica no la van a encontrar en ningún librito ejemplos para darnos a entender ya sabemos que la constitución es lo máximo que tenemos en nuestro país vean la número 3 si se fijan la ley federal del trabajo el código civil la ley agraria la ley de mercantiles la ley de títulos de operaciones de crédito el código de comercio muy raras veces son modificados hablando de contabilidad por ejemplo ahorita que comentamos de contabilidad ahí estábamos todos al 28 del código fiscal de la federación bueno el origen de la contabilidad en ley ¿en dónde está? en el código fiscal de la federación ¿no? está en el artículo 33 del código de comercio entonces ¿qué es lo que quiero entender? pues que las leyes primarias que son esas las del 3 pues van en primer lugar se tienen que respetar vean los del IMSS los auditores del IMSS ¿cómo llegan? ¿a poco no llegan teniendo unos rollos de que es alabio integrado y que es esto y que no sé qué y que la fredada y que es horas extras y no, no, no espérame es la ley federal del trabajo entonces vamos a ver el día de hoy vamos a alcanzar a ver múltiples opciones en prestaciones laborales no la nómina rutinaria hay una propuesta me adelanto esto ya lo he puesto no es por exagerar la nómina ya me la sé ¿no? hay una propuesta del seguro social ahora sí va a haber reformas fiscales si están enterados ¿no? entonces pues para mí todo da porque me va a dar cursos a ustedes pues van a tener que poner a estudiar o todos nos tenemos que poner a estudiar bueno hay una propuesta que ya está aprobada desde octubre del año pasado del 2014 en la Cámara de Diputados con el IMSS todo lo que se paga en efectivo graba y se arrestan ¿de acuerdo? todo lo que lo único que no graba y está exento así se simplifica en la sección 1 del 93 es el tiempo extra el 50% entonces todo lo que se paga el sueldo está grabado el mínimo es el único que no todo lo que se paga en efectivo entonces ¿cuál es la propuesta? que todo lo que se paga en efectivo va a integrar al IMSS adiós los bonos de asistencia y puntualidad ¿y cómo le van a hacer Oscar? si todo el mundo los paga y el trabajador lo va a seguir exigiendo entonces ahorita vamos a ver contador más adelante ¿se ha visto el programa en familia en Chabelo? dije no me levanto tan temprano los domingos ¿y sabe que ese domingo ese programa es grabado? no lo hacen los viernes no sabía ¿es el programa más viejo de la tele? bueno en Chabelo ¿con qué termina el programa contador América? catapiche entonces vamos catapiche es un cambalache ahorita vamos a ver catapiches laborales de prestaciones ¿eh? México magia encuentro pero todo con fundamento ¿eh? y vea ¿cómo la van a hacer? con los bonos de asistencia por ejemplo que van a desaparecer y esa propuesta la aprobaron pero así como si nada ya está en la comisión de hacienda del senado ¿cuál es la probabilidad de que proceda? muchísimas ahorita está todo apaciguado porque los nuevos diputados como dice Broso ¿no? entran el martes o sea los que ya ya se fueron todos con su bono anual gigantesco ¿no? ya se fueron legalmente están hasta el 31 hasta el lunes el martes entran los nuevos el 8 de septiembre martes 8 de septiembre Oscar hay que estar atentos yo las redes sociales las utilizo como herramientas de trabajo a veces en la tarde agarro cotorreo con dos tres chistes por ahí que no faltan de dos tres pero muchos los usamos por ejemplo en Facebook para chacotear hay que estar atentos porque ¿qué va a haber el 8 de septiembre Oscar? es el día en que el SAT va a presentar la iniciativa de reformas ¿eh? buenas tardes entonces hay que estar atentos ese día entonces este vamos a ver muchos ejemplos en donde lo que quiero entender es que las leyes fiscales tienen que respetar las leyes primarias y ahorita vamos a ver un ejemplo con sociedades mercantiles con el aumento de capital bien aquí está el famosísimo artículo 31 de la constitución dice bien claro la fracción cuarta aquí no es la quinta aquí es la cuarta falta un palito aquí no alcanzó a salir aquí está muy claro miren todos tenemos la obligación conforme las leyes pero en la práctica pues ya vimos ahorita que conforme reglamentos resoluciones ese es el principio de legalidad las leyes es lo que tenemos que conocer primero antes que nada el artículo 5 del código la mamá de los pollitos yo le llamo este artículo que tiene años nada más que está en otro idioma Oscar y lo voy a traducir lo voy a leer pero con la traducción los artículos de las leyes fiscales que establezcan a los contribuyentes para que le ponen particulares pues si estamos hablando de impuestos a los contribuyentes impuestos y multas son de aplicación estricta lo que esté en la ley eso es y somos muy dados a los supuestos en andar inventando cosas que no son es lo que dice ahorita vean hay que saber leer de manera pausada tranquila este artículo el SAT dos veces ha pretendido modificarlo y no ha podido y aquí están los elementos de los impuestos miren por eso los estímulos fiscales no son impuestos no pueden causar impuestos porque una multa como dice ahí arriba o un impuesto deben de tener el sujeto el contribuyente el objeto el motivo ahí está la tasa para el ICR anual de las personas morales el 30% de las tarifas en las personas físicas y ahí se agrega algo que falta a la fecha o periodo de pago el estímulo un estímulo es general no es para un sujeto nada más en lo particular los pongo estos artículos muy importantes de referencia este el 35 del código que también tiene años vean este aquí está que nos dice aquí este artículo los funcionarios del SAT bien o los las autoridades fiscales darán a conocer sus criterios en la resolución miscelánea pero bien sin que por ello nazcan obligaciones a los otra vez cercos a los contribuyentes o sea esto lo que publiquen las autoridades ahí dice abajo en el diario oficial no más nos puede ocasionar derechos porque no obligaciones porque no es ley y vean irónicamente contador irónicamente los tránsitos con el respeto al oficio de tránsito pero como dicen los tránsitos cuando nos van a multar lo voy a multar conforme al reglamento tampoco nos dicen así los tránsitos irrisorio como puede estar una multa en un reglamento tiene que estar en ley no hay una ley de multas por eso las leyes las cascaron en el código fiscal de la federación en materia fiscal vean ahorita ya hay hasta anteproyectos creo que ahorita ya está en el SAT el cuarto anteproyecto en la página del SAT vean ya hasta donde anda la autoridad que más faltará porque ya no se anticipan a ponerle en la página y todo el mundo haciéndolo obligatorio y luego hay veces que pasan hasta 15 días para que lo publiquen en el diario oficial de la federación hasta donde llega la autoridad de la autoridad en su afán de recaudar aquí el problema gigantesco sabemos hoy en día pues es pues si tenemos ya vimos ahorita con la constitución administrador la obligación de pagar impuestos pero pues en contraparte ve pues toda la gigantesca ¿qué me van a decir de Chihuahua con lo famoso ya no voy a decir la corrupción gigantesca que hay en todos lados ¿no? no de Chihuahua la corrupción